Nosotros tenemos, de acuerdo a la línea del emprendimiento, tenemos distintos programas. Hay programas desde 5.000 pesos hasta 900.000 pesos, que son los que hacemos a través del CFI. En el medio hay programas de hasta 60.000. Esos son créditos que no tienen intereses y que básicamente la única garantía que pedimos en ese crédito es exclusivamente el plan de negocio, que sea sustentable. O sea, financiamos proyectos. ¿Qué tienen que hacer los interesados? ¿Cómo tienen que tramitarlos? ¿Dónde dirigirse? Bueno, nosotros estamos en todas las localidades. Este programa Emprender de mi localidad tiene un subtítulo que se llama Nexo Local. Lo que pedimos es que cada localidad nomine un nexo. El nexo puede ser el intendente o puede ser alguien que el intendente designe y si al intendente no le importa puede ser cualquiera. Puede ser un empresario, puede ser alguien de una entidad educativa, de una ONG, que sea el que articule entre las empresas, los emprendedores y nosotros. Cuando el nexo nos llama, nosotros lo que hacemos es ir a dar charlas para incentivar, damos capacitación, detectamos oportunidades y a partir de allí es que cada uno puede interactuar con nosotros. Ahora estamos lanzando, y lo vamos a anunciar próximamente, una diplomatura con la Universidad Provincial, que consiste en lo siguiente. Vamos a ir a las regiones y vamos a hacer primero un taller donde vamos a convocar a todos los jóvenes de esa región a que sueñen qué se puede producir allí. Yo decía recién aquí en Carolla que tenemos el vino. El vino puede ser una oportunidad si no solamente pensamos en el vino, sino ponerlo adentro de algo, hacer una caja diferente, vincularlo con la estancia, con los jesuitas, con el papa, hacer libros que cuenten la historia, hacer cualquier tipo de fotos o miniaturas de la estancia. Bueno, descubrir todas esas oportunidades en un taller y luego hacemos una diplomatura donde vamos a desarrollar cada uno de esos negocios con quienes se animen a hacer la diplomatura y quieran encararlos. Esto lo que va a provocar es que esos jóvenes primero detecten las oportunidades y luego las gestionen.